Miami, de chava, de mujer, y quiero que vean cómo me arreglo de que todos los días. De hecho, pues tengo mi make-up artist y mi estilista. Salúdalos. Hola. Y él se va a encargar de dejarme fabulosa para toda esta semana. Les voy a mostrar qué tal quedó. Ya, mire. Cuando yo saqué mi primera canción, que fue Chupón, fue una canción que salió en un momento muy bueno en el que yo estaba creando muchísimo contenido. Y bueno, la gente se enamoró de la Yerimua cantante y eso también me abrió muchísimas puertas en el ámbito musical. Definitivamente la música hoy en día sí o sí tiene que estar ligada a las redes sociales. Así es. Gracias. 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 Gracias.